Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud mi alma será llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud mi alma será llena Mañana en el monte oré, la salsa al día Hoy sé soy una voz que le desvía Mañana en el monte oré, la salsa al día Hoy sé soy una voz que le desvía Quinta, 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 quinta las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quinta, quinta, quinta las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Que el nombre de Jesús es dulce Nos trae paz y alegría Cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Aplaudan, pueblo, todos Aclamen a Dios con gritos de júbilo Aleluya, aleluya Hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía La Santa Misa Oramos hoy por el cumpleaños De Andrés Mauricio del Villar Mosquera Este joven Bendiciones de Dios Y para él, para toda su familia Intenciones de Ricardo Peña Protección y Paz Espiritual Intenciones de la familia Ochoa De Doña Evelia y Marisa De Ángelo De Nelly y Alonso Por su viaje La salud de la niña Daniela Pulido Montaño De cuatro años Acompañamos a toda su familia En sus oraciones por ella Javier Osvaldo Juan Carlos Vergara Doctor Misael Enrique Mejía Pertuz Carmen Logreira Luz de Consuela Maridaza de Maldonado Oramos ya por su recuperación Oramos por todas las personas que están enfermas Que nos preocupan en nuestro corazón Que nos han pedido o no Por hacer un intercesión Que Dios se lo olvide dándoles la salud Los difuntos Nuestro hermano y amigo Edgar de Jesús Ochoa Ochoa Hace 20 años dejaba a este mundo Esta es una intención de su primer esposo En la Sonia Y sus hijos El odio a Sandoval de Ahumada Hermana Navia Armando Vázquez Gómez Doña Vilma Cecilia Patrón También en función de su mamá Vilma Cecilia Patrón Es la mamá Del padre Milton Pérez Los que lo conocen aquí En la parte norte de Barranquilla Es el padre que nos dice Todos hermanitos Hermanitos Padre Milton Le pareció su señora madre Doña Vilma Cecilia Patrón El día de ayer Doña Mira Azudea Luis Ciudadro Díaz Padre Luis Ciudadro Díaz Pico Estas intenciones Aquellas que están en nuestro corazón Las presentamos Ante los ojos del Señor Aquí Delante de la altar de Jesús En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la esperanza De Dios Padre Y el amor de Cristo Jesús Que nos envía Desde el cielo Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Hermanos muy amados Vamos a pedirle al Señor Que nos regale La reconciliación La vuelta a la amistad Con Él Pidiendo humildemente Perdón por nuestro pecado Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra Ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone Todos nuestros pecados Y nos lleva un día A su lado A la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de infinita misericordia, concede propicio a tu iglesia, que congregada por el Espíritu Santo, se dedique a tu servicio de todo corazón y viva la concordia por la pureza de intención, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hiva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, Tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando los dejé, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso, de entre ustedes mismos, surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense de que durante tres años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien saben que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre les he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era, que no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tribu. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Toquen para el Señor, toquen para Dios. Que avanza por los cielos, los cielos altísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios, sea bendito. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya, mi canción. Aleluya, el sombra de amor. Aleluya, el sol va a salir. Su luz todo cambiará. Aleluya, aleluya. Aleluya, el sol va a salir. Su luz todo cambiará. Aleluya. Su palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, solo así. Aleluya, podrás ser feliz. Aleluya, campanas al vuelo. Las guerras terminarán. Aleluya. Aleluya, campanas al vuelo. Las guerras terminarán. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, y por ello yo me santifico, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Pidamos que este Espíritu Santo sea justamente Él quien permita que esta palabra que hemos escuchado a ser proclamada, se anile en nuestro corazón, y que esta reflexión que hacemos nos ayude en nuestro proceso de conversión. Oye, amados hermanos, hoy hay dos textos que hemos escuchado, que de alguna manera sé que nosotros los sacerdotes le tenemos bastante cariño, o por lo menos cuando estudiamos las sagradas escrituras, recuerdo que los leímos o los interpretamos en clave sacerdotal. Uno es esta palabra de San Pablo, diciéndole a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, presbíteros es lo que oficialmente somos nosotros, epíscopos, los obispos, presbíteros, los curitas, diáconos, los diáconos, así decimos ese nombre. Bueno, tengan cuidado de ustedes y del rebaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes. Yo sé, yo sé, que está bien que nosotros los sacerdotes entendamos que esto es con nosotros, pero eso no significa que no sea con ustedes, porque uno le está hablando de los presbíteros, y nosotros somos presbíteros a nivel de la ordenación. Y segundo, dice que tengamos mucho cuidado, que cuidemos al rebaño y nos cuidemos a nosotros mismos también. Y yo sé que muchos de ustedes que están ahí escuchándome y viendo la Eucaristía, en más de una ocasión les ha tocado decir al sacerdote, padre, cuídese de esto, cuídese de lo otro, aunque a veces a uno tampoco le gusta que le digan gordo, ni que le digan que está obeso, ni que le digan tal cosa, pero si ustedes están ahí pendientes de decirle, padre, mire, cuídese de tal cosa, mire, le veo tal cosa, mire, esta mancha aquí, mire, y están en términos humanos fregando, pero en términos cristianos están cuidando al jurito. Y el sacerdote tiene que cuidarse. Pero si ustedes miran esto, y se trata de un rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha colocado, el rebaño puede ser su familia. Entonces, el predítero, en este caso el pastor de esa comunidad, usted que está allí, también cuídese. La mamá, cuídese mucho, el papá, cuídese mucho, sus hijos los necesitan. Cuídense ustedes y cuiden al rebaño que se las ha encomendado. Para uno hacer bien las cosas necesita salud, para uno hacer bien las cosas necesita estar en sus cabales, para uno hacer bien las cosas necesita estar bien. Entonces, acuérdense de eso. A mí siempre me ha llamado la atención en los aviones cuando leo las cartas esas que están allí, y entonces dice que, cuando el avión se mueva y caigan las mascarillas, usted póngase la mascarilla usted primero, y después póngase al niño o a la niña que está ahí al lado. Así dice la mamá, las tarjetas están aquí, yo sí las leo, cuando vean los aviones. Y yo imagino una mamá o un papá seguramente que lo primero que va a hacer es poner la mascarilla al niñito para no se ahogue. Pero no, es primero usted, porque tiene que estar pendiente que usted reciba el oxígeno para poder atender al otro niñito, y quizá otra persona más adulta, o otro bebecito, poder atender. Esas son cosas muy prácticas. O sea que en el fondo es necesario. Y les decía que son textos que nosotros los sacerdotes vivimos como con mucha, con mucho cariño, porque vemos que Jesús, a través de San Pablo, ya nos está diciendo, cuiden ustedes. Yo sé que el Papa Benedicto, no vamos a ir de ahora, el Papa Benedicto, y quien nos tramite a nosotros, nuestro obispo anterior, el monseñor Jairo Jaramillo Gonzalve, nos decía mucho eso. Ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen que saber descansar, ustedes tienen que saber tomar sus vacaciones, ustedes tienen que saber oxigenar su cerebro, ustedes tienen que saber cómo se divierten, cómo se relajan. Eso es cuidarse. Entonces, ahí está la primera cosa. San Pablo, a los permíticos de Éfeso, se despidió de ellos, los hizo llorar con sus palabras, les dijo que ya no volverían a ver, etcétera, todo lo demás, porque ya estamos en los últimos días de la lectura de los hechos de los apóstoles, y efectivamente San Pablo se va despidiendo, pero va dejando ese mensaje. Cuídense ustedes para que puedan cuidar también, y cuidar mejor al rebaño. Así que, en estos días, qué palabra más oportuna podría ser esa, que tener mucho cuidado. El cuidado no depende de que el gobierno diga, puedes salir o puedes entrar, si tú sabes el día de tu número, ese día no estás más protegido porque tengas el número. Hoy me toca salir, decía la gente, a nosotros no nos toca salir nada. Hoy podría usted salir si quiere hacerlo, pero el cuidado hay que mantenerlo siempre. Y la otra frase es esta insistencia de Jesús en su Evangelio de hoy, santificalos, dice aquí esta traducción, me gusta que dice conságralos. Conságralos en la verdad, como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Ahora, consagrar y santificar, en cierta forma, por la traducción podría estar indicando lo mismo, es ser apartado para Dios. Ser santificado es ser apartado para Dios, y ser consagrado es ser apartado para Dios, reservado para Dios. Entonces, también esta oración tiene un nombre, cuando estamos estudiando el sacramento de sacerdocio, el orden sacerdotal se llama oración sacerdotal de Jesús. Pero ustedes saben que por el bautismo, todos somos sacerdotes, según el bautismo, pertenecemos al sacerdocio común de Cristo. Y por el ministerio sacerdotal, al sacerdocio ministerial. Así que ese consagrarlos en la verdad, ese santificarlos, para que puedan tener la lucha en el mundo, nosotros los sacerdotes sentimos con mucha profundidad que es con nosotros. Pero pienso que cada cristiano tiene que sentir que Jesús allí estuvo pidiendo al Padre su consagración, diciéndole, esta señora, este señor, este muchacho, yo no lo voy a arrancar de este mundo, yo no lo voy a llevar de este mundo, no va a dejar de estar en el mundo, pero no le va a pertenecer. Y ahí está como la clave de ese asunto, que a veces nos molesta cuando la gente dice, yo no soy mundano, yo no soy del mundo. Eso hay que saberlo entender muy bien. Jesús lo que nos pide a nosotros es que no le pertenezcamos en propiedad, que no estemos vendidos a la mundanidad. Pero, ¿dónde hay que librar la lucha? En el mundo. ¿A dónde hemos sido enviados? Al mundo. ¿A quién tenemos que amar como amó Dios de tal forma que le envió a su Hijo? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo para que no se pierda ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. El texto tercero de la Evangelia de San Juan. Entonces, ese mundo es aquella realidad que hay que tratar con guantes de seda. Y a veces la seda hay que ponerse guantes de abesto, para que el mundo nos pueda manchar, nos pueda dañar, pero ese es el mundo que tenemos que salvar. Ahí hemos sido enviados a salvar al mundo, a amar a quienes están en el mundo, porque allí es donde están las almas para Dios. Entonces, ser consagrado no significa ser aislado físicamente, sino significa entregar el corazón, el alma, el sentimiento, el ser de la persona a Dios, para que Él nos permita entonces sí permear este mundo de su Evangelio, permear este mundo de su mensaje, permear este mundo de su amor y de su salvación. Alabados en nombre del Señor. Sea para siempre, bendito y alabado. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Limpio como el cristal, dulce como la piel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Limpio como el cristal, dulce como la piel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Oren hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe en tus manos el santo sacrificio, para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor el sacrificio que tu mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, y de llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Cantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, ante gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Poderoso, por tu Hijo Jesucristo, Raíz del Universo. Él, habiendo entrado de una vez y para siempre en el Santuario Celestial, ahora intercede por nosotros como Mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu Santo. Pastor y Episcopo de nuestras almas, nos invita a la pregaria unánime, a ejemplo de María y los Apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Salto es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Salto es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Salto es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, y eres la fuente de toda la santidad. Santifica todos los que nos ubicamos con el primer respiro, y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre, de tu muy amado Hijo Jesucristo. Debe entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos como el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el escabaliz con el vino. Te dio gracias con la pregada de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este ser es mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será armada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Le damos tu muerte y proclamamos tu resurrección, bendición de Jesús. Sí, Padre de bondad infinita, de misericordia, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el van de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias, porque nos has hecho dignos estar en tu presencia cerrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo, que nos congreguen en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendiga a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, al Señor Víctor, a todos los pastores que con fe vengan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En esta Eucaristía, Señor, recuerda a tus hijos difuntos, Don Edgar de Jesús Ochoa Ochoa, Elodia Sandoval de Ahumada, Hernán Navia, Armando Vázquez Gómez, Vilma Cecilia Patrón, Amira Sudea, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, Hijo. A todos los fieles difuntos, Amítenos en la contemplación de tu rostro amoroso en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, de la salud y recuperación de Mari Garza de Maldonado, de Lourdes Consuela, de Carmencita Logreira, del doctor Misa de Enrique Mejía Fertús, de Juan Carlos Vergara, de Javier Osvaldo, de la niña Daniela Pulido Montaño. Ten misericordia de todos los enfermitos, de todos los afectados por este virus. Ten misericordia de quienes los cuidan, de quienes los sanan en tu nombre. Recuerda las intenciones de tus hijos Nelly y de Alonso, de Belia, de Maritza, su hermana, y de Ángel. Ten misericordia de las intenciones de la familia Ochoa, de la paz espiritual y protección de Ricardo Peña, y de cumpleaños de las intenciones de los planes y proyectos de Andrés Mauricio. Ten misericordia de la salud de Merceditas de Galeano. Y así como haría la Virgen bienaventurada, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, como San Juan María Vianey, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los hijos de los siglos, Amén. Porque somos hijos del Padre Celestial, porque somos hijos de Dios, vamos a decir la oración perfecta, la oración que no tiene pereza mala, porque la hizo Dios Hijo para Dios Padre, la oración que le pedimos todo lo que necesitamos, es decir, los bienes de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y no de mal. De todos los males, líbranos Padre Dios y concedenos la paz, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda percursación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dirigiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concedenos paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del resucitado, comparta la paz. Y con Dios. Con mi ordenón de Dios, lleid a todos los pecados, ven piedad de mí, ven piedad de mí, Señor, ven piedad de mí, Señor. En tierra de mí, Señor, díganos la paz. En la Eucaristía de la Santa Comunidad de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, bienaventurados ustedes, invitados, al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de gente sin luchanza, pero una palabra tuya no estará para sanar. Hay más dicha en dar que en recibir, nos dice el Señor. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la piel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la piel. Un corazón para adorarte. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven, Jesús, espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Conceder, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Conceder, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos los enfermados difuntos Hega de Jesús Ochoa Ochoa Eloy de Sandoval de Humana Hermana Navia Armando Vázquez Lómez Vilma Cecilia Padrón Amira Sudea Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén El día de hoy les he enviado a las personas de la parroquia una comunicación de la conferencia episcopal colombiana Donde nos aclaran lo que los obispos le pidieron al gobierno colombiano Esa no es la respuesta del gobierno colombiano Es la petición de la conferencia episcopal colombiana al gobierno Creo que el día primero de junio Si Dios nos permite nuestro arzobispo nos estará comunicando la respuesta que o ya dio o va a dar en estos días el gobierno respecto a la apertura del culto público El culto no se ha prohibido estamos haciendo el culto aquí nosotros pero el culto público La apertura de los templos y de otras instituciones de la iglesia que también tiene el banco de alimento, el banco de ropa, la pastoral social, los dispensarios, los colegios Y de otras cosas que también son parte de la evangelización de la iglesia colombiana Entonces eso Les reitero lo que dije hace unos días Hay un video de un sacerdote muy querido él, muy lindo él Diciendo cómo se entra a su iglesia, cuál es el protocolo que hay que hacer Entiendo que eso será en México o en España, no sé exactamente Aquí tenemos que esperar en Colombia cuáles son las instrucciones para nosotros El protocolo para nosotros en la iglesia colombiana y en la iglesia barranquillera Entonces vamos a tener esa paciencia que hemos tenido hasta ahora Para poder hacer las cosas bien hechas y no pecar de imprudentes ni que se nos señale por las causas Una corona de rosas, de rosas puras y blancas De rosas rojas y frescas, de rosas que al cielo se alzan Quiero entregarte señora, al aire de mi plegaria Con mis dedos yo desgrano el amor que lleva mi alma Sembrado en atardeceres a la sombra de tus alas Rosario de Avemarías voy dejando en la jornada Como estrellas que salpican las noches sin luna que abran Los caminos de mi vida que despierten cuando el alba Quiero rezarte el rosario como amores que se alzan De este corazón cansado que sencillamente te ama Amén Oremos Que la participación en este divino sacramento aumente tu gracia en nuestro Señor Nos purifica con su poder y nos disponga a recibir tus dones cada vez mejor Por Cristo nuestro Señor Amén Creo que la mayoría de ustedes ha recibido un instructivo sobre cómo realizar la vigilia de Pentecostés Si acaso de pronto no lo han recibido y tienen algún contacto Díganmelo y yo se los enviaré La vigilia de Pentecostés a nivel de las familias Yo creo que esta vez Si ustedes van a hacer la vigilia de Pentecostés Coloquen la celebración del sábado a las 5 de la tarde como inicio de su vigilia Porque entonces este sábado si haremos la misa de la víspera de Pentecostés O sea, haremos la misa del sábado que es víspera ya de Pentecostés Entonces la podemos utilizar la misa nuestra como inicio de la vigilia que ustedes van a hacer Con ese instructivo O de pronto algunos ya han de manera creativa Decidido cómo hacer esa vigilia Pues ojalá la puedan hacer en sus hogares El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Son de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sobre sus familias, sus hogares Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Templo del Espíritu Santo Pueden todos ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Feliz noche para todos Igualmente para Dios Junto a ti María Junto a ti María, un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que tú quieres, que me enseñes a rezar Taz, mi templo, que me enseñes a rezar Taz, mi templo, que me enseñes a rezar Taz, mi templo, que me enseñes a rezar Padre, gracias Padre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Padre mía por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Padre, 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 Padre. Padre, Padre, Padre.